Bueno, vamos con las corrientes de desplazamiento Suponemos primero que tenemos un capacitor de placas paralelas Este capacitor con carga positiva y este con carga negativa Vamos a decir que el capacitor de cargas positivas está recubierto, podríamos decir, de una superficie bombada Esta que vemos acá, una superficie bombada ¿Qué pasa? Vamos a introducir una corriente a través de un conductor que atraviesa a ambas placas paralelas Una corriente denominada corriente de conducción en este caso Para diferenciarla de una corriente de desplazamiento que es la que vamos a demostrar Entonces, primero empecemos por la ley de Ampere ¿Qué decía la ley de Ampere? Decía la integral de V de L del campo magnético en un diferencial de área, de longitud, perdón Iba a ser igual a mu por el total de la carga, el total de la corriente, la corriente encerrada Entonces, consideremos este lado del capacitor ¿Qué hay acá? A medida que entra la corriente de conducción, esta que va avanzando hasta acá ¿Esto qué quiere decir? Que la corriente obviamente aumenta y esto hace que la carga de este capacitor aumente Y por lo tanto aumente el campo eléctrico de este capacitor Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar la ley de Ampere a este tramo circular Primero, ¿qué sabemos? La ley de Ampere dice que en este tramo circular El campo magnético va a estar dado por esta relación que tenemos acá Ahora, ¿pero qué pasa? A partir de acá, hasta esta superficie La integral V de L es igual a mu por la corriente total encerrada Pero pasando la superficie bombada a la derecha También se dice que V de L es igual a cero ¿Esto qué significa? Que V de L es al mismo tiempo igual al mu por la corriente total Y es igual a cero Entonces, tenemos que considerar un poco más lo que pasa en esta superficie bombada Entonces, ¿qué decimos? A medida que este capacitor comienza a cargarse El campo eléctrico y el flujo eléctrico A través de la superficie aumenta ¿No es cierto? Entonces, se puede determinar la rapidez de la siguiente manera Nosotros sabemos que la carga Perdón, nosotros sabemos que la capacitancia Es igual a Q sobre B, ¿no es cierto? Entonces, en una sola... En un momento instantáneo, podríamos decirlo Q va a ser igual a c por B, ¿no es cierto? Además, sabíamos que la capacitancia de capacitores de placas paralelas Se podía pensar como el épsilon por área sobre D Se está diciendo la distancia Además, sabíamos que la diferencia de potencial Entre las placas de un capacitor Era B A menos BB Igual a E por DL, ¿no es cierto? Para simplificarlo en un momento instantáneo Podemos escribirlo como B chiquita Por E por E por D ¿No es cierto? Bien Ahora, ya teniendo estas dos relaciones Vamos a reemplazar los valores de C y B En la carga, en la rapidez de... En la rapidez de cambio de la carga Entonces, vamos a reemplazar sus valores Q va a ser igual a C Que vale épsilon cero por A sobre D Por B que vale ED, ¿no es cierto? Ahora, esta D con esta D se me va Queda Q cero... Q, perdón Épsilon cero A por E Pero este A por E Es el flujo eléctrico Es el flujo eléctrico De modo que Q Vamos a escribir como épsilon cero Por el flujo eléctrico Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a derivar respecto al tiempo Esta relación Acá Entonces, respecto al tiempo, ¿qué va a ser? DQ DT Igual a épsilon cero Por la derivada del flujo eléctrico Respecto al tiempo Bien Esto Es la corriente de conducción La que entraba acá mismo Pero, ¿qué pasa? Con un pequeño esfuerzo de pensamiento Dice el libro Inventamos una corriente ficticia O pseudo corriente ID Dada por la relación que acabamos de sacar Acá Y D va a ser igual A épsilon cero D DT Entonces, ahora teniendo esta nueva corriente Vamos a reformular La ley de Ampere Para dejarla de manera generalizada Nosotros sabíamos que La ley de Ampere decía esto, ¿no es cierto? Pero ahora se va a escribir de la siguiente manera La integral de B por DL Más y igual a Ampere Por la corriente de conducción Más la corriente Nueva de desplazamiento La ley de Ampere La ley de Ampere La ley de Ampere Gracias.